No juré que me quieren, porque es mentira No juré que me quieren, porque es mentira Porque es mentira, son palabras al viento Que no me olvidas, son palabras al viento Que no me olvidas Cállate, o no digas nada Cállate, que es mojadito en silencio Si no me piensas que es